Que el tema de salud y eso sabe la doctora en el poder amar nivel de frutos, pues bueno, se me acuerde que los enfermos mayores, que me tenemos a citar más despacio, si es porque se nos van cayendo los dientes, que hay que revisarse el intestino, el corazón, los pulmones, en fin, que hay que hacer sudófios para tener alzheimer y cosas así, ¿no? Pero bueno, yo lo que voy a tirar es hacia los recuerdos, pues como son míos, voy a compartirlo con vosotros un momentillo, y bueno, voy a ver qué recuerdos me trae evocando también los gritos del pregonero que salía por aquí por la plaza, y que oíamos, siempre, los gritos del pregonero siempre eran más simpáticos que la cocina de los coches, cuando oías, ¡el barato de Peñaciel ha venido en la plaza y el ayuntamiento tiene vencido! Y entonces ya sabías que Peñaciel salía a comprar las pabandanas y esas cosas que le ponían por aquí desde Peñaciel. Bueno, pues, volví a hablaros de lo complejo que resulta, por ejemplo, que dos docenas de niños se escondan en una portada, que encuentren escondido en una portada, ¿no? Bueno, también, de cómo aprendí que... ...que pueden decir que las niñas quedan viejas... ...de farolillos, yo me recordaba, me recordaba de mi delito. Yo he venido aquí a confesaros mi delito. Un delito de hace más de 20 años, quizá 30. O sea, ya habrá prescrito, creo yo. Bueno, no reíais, porque seguro que vosotros, algunos de vosotros también conocíos mismos delitos que yo. Un delito ecológico. Sí, señor. En las noches de verano, no sé si os acordáis, en la ladera de San Pedro, sobre todo si había luna nueva, o sea, si no había luna, ¿eh? Veíamos desde aquí, desde el pueblo, se veían en la ladera puntitos luminosos azules, ¿no? Que competían con las estrellas y con el cielo, ¿no? Unos puntitos luminosos por toda la ladera, que nos atraían como boscas. Éramos como los niños que iban corriendo a ver esos puntitos luminosos de ahí, entre las rocas, al lado de las bodegas, luciérnlas. Y cogíamos las luciérnlas, las metíamos en un carro de cristal, y nos hacíamos una linterna natural. Todas las luciérnlas pequeñitas ahí metidas, íbamos jugando a coger luciérnlas. Dios mío. Bueno, a nosotros nos llamaba la atención. Yo no sé si existían leyes de protección de esos lichitos, de verdad nunca lo supe. Pero si no existían leyes de protección, tenía que haberla sabido, porque fruto de aquellos juegos, al final, ya ves, me parece que ya no queda ninguna desde hace tiempo, ¿no? No hay luciérnlas. No hay luces. No hay luces. Esas pequeñas luces de baja intensidad, pero que señalan el camino. Igual serán las luces de esa luz. A veces caminar a oscuras, tratando de recordar dónde están las cosas, cuando se podían ver. Lo pasaba cuando entrábamos en las bodegas. Lo pasaba en una bodega sin linterna y teníamos que ir buscando el forrón, el botijo. Y tenías que ir, ¿no? Dónde lo habría dejado, dónde lo habría dejado. ¿Dónde lo habría dejado? ¿Dónde lo habría dejado? Que tropezabas con la caja de cas. Porque, claro, ya no había dejado la caja del cas ahí en medio. En fin, pues cuando no hay luz, a veces los pequeños puntitos luminosos son suficientes para aclararnos en el camino. Y pensaba en esas luciérnales a mí era el recuerdo que más entrañable de mi infancia. A mí me gustaría que volviese a ver esos puntos luminosos como los faroles de San Vicente. Cuando faltan luces, por lo menos agradecen los chispados. Bueno, pues las fiestas en honor de San Vicente, creo yo, deben ser un punto de dimisión que prende cientos de velas y hace chistear los ojos pequeños los festejados. Esa es la manera que entiendo yo de celebrar adecuadamente estas fiestas. De manera que, mañana pasado, cuando vayamos de nuevo al curro, al trabajo, pues alguien te diga, oye, ¿qué cara traes tú? O sea, tiene una cara sonriente, una mirada limpia. Y gracias, mucha alegría, ¿qué te ha pasado? Vienes flipado. No, no, que está una puta de San Vicente. Está una de San Vicente Soto. Y eso, ¿qué? En vez de contarle el rollo, que te lo traes a las fiestas y que lo veas. ¡Qué buen rollo! ¡Qué buen ambiente! Entonces, la gente se divierte y entiende por qué lleva la alegría. Entiendes por qué entiende que aquí te lo pasas bien. Quería leer, actualmente, unos tres líneas. Solo tres, ¿eh? De un hijo de la tierra que hace diez años escribió, Antonio Párraga lindo, cuyo abuelo Benjamín duerme ahí también en San Gregorio desde hace casi sesenta años, ¿eh? Y decía así, muy poécitamente, Fuentes Soto posee una vida interior. Tierra mollar y cabal, primera encaractación del cister, mis raíces. Devoción a la Virgen. El eco de las plegarias en canto llano y un sol rusiente que penetra oblicuo por las vidrieras de Poniente hasta eliminado en la ermita de San Vicente. Hace falta un diccionario para entenderlo, ¿eh? Luz celestial. Es como un legado místico del Ortus Concusio. Aquí los hísteres celebraron el primer Jardín de María en Castilla la Vieja. Y añaden, si va a terminar. Merece la pena una visita. Los posteros serán siempre bien recibidos. Vale. Una nota, simplemente, de salud, junto con los recuerdos al hijo de... Al hijo del programa de los festejos. Y es que no dejéis de visitar mañana las bodegas de la finca Cárdava. Mañana. Si es que sigue todavía dentro del programa y se va a hacer porque merece la pena. De hecho, las actas de fundación del Monasterio del Cárdava datan de 1139. Aunque los caldos que tiene son más recientes, ¿eh? Exactamente, ¿no? Pero como hay que celebrar todo en la vida y el vino es una ayuda muy importante para la celebración. Lo dice el Eclesiástico. ¿Qué herida es? La de los que del todo carecen del vino. No es una vida que merezca la pena ser vivida. Pues dice así, ¿eh? Es palabra de Dios. Gracias. Claro, hay que obedecer. Bueno, pues nosotros ya vivíamos en jarrete. Antes de que se existiera sobre la denominación de origen, bebíamos en jarrete porque así no sabían lo que habían bebido. Como no se ve, pues ya está. Lo importante siempre es el equilibrio. Lo que decía en la tele. No siempre hay equilibrio. Lo importante es no pasarse. Vamos a recuperar las tradiciones. Vamos a intentar recuperar las tradiciones en Centro Soto, de la mano de la Asociación de Vecinos, con voluntad de querer recuperar lo nuestro, ¿no? Vamos a volver incluso a tener una alma centenaria, aunque no podamos, pues no lleguemos a verla. Incluso podemos volver a repoblar la ladera de San Vicente de Luciernales. Perdón, la ladera de San Pedro. Toda la ladera. Queda bonito. Pero sobre todo debemos transmitir a los que vienen detrás de nosotros que en Fuentes Soto vive gente con alegría, sin reloj, sin prisas, sin malos rollos. Y, bueno, lo lógico es quitarme ya esas pajas porque no puedo, es imposible que no haya esa estupenda. Pero bueno, que sean cosas de poca monta. Y si cada uno sabe ser un farol, una luz allá donde esté, seguramente será el mejor pregonero, el mejor embajador de las fiestas de Santo Soto. Que lo paséis muy bien, sanamente, esta semana de fiestas y que nuestro recuerdo actual, presente, nos acordemos del Santo al que festejamos. ¡Viva San Vicente! ¡Viva! 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 ¡Viva!